¿The monster is gonna be dead? ¿The monster is gonna be dead? ¿The monster is gonna be dead? ¿Che prizes? ¿Qué onda chicos? ¿Cómo la hija presenta en el cuadro de bio? ¿How can we talk about young people trying to be dead? ¿Veis que fue una misión de余as? ¿Qué onda chicos? ¿Cómo la hija presenta en el cuadro de bio? Antes de comenzar el video les quiero explicar que perdón por el audio, la verdad perdón, 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 no me di cuenta, perdón, sí me di cuenta pero la verdad el micrófono que tengo no se escucha muy bien así que tienen que esperarme más tiempo para poder grabar bien el audio pero al menos espero que les guste el video Y me apoyen con su like, suscríbanse, comenten y comparten con sus amigos y así podremos crecer en esta familia gaming así que espero que les guste, dejen su manita arriba, sus comentarios, sus suscripciones ahí abajo por favor, síganme en Facebook y en Twitter y así que nos vemos hasta la próxima, chao, chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? General, con el escudo de registrar el motor de la nave. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En la segunda parte de Transformador? La primera parte, sabía si está subiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora vamos a mirar, se me anexo, me voy a sacar dosis. Se me anexo, se me anexo en punto. Me encanta ese pared que tienen activo Ando bajo de municiones, la pistola en llamas como que se está quemando ¿Alguien sabe algo de Icora? No, desde que fue en busca del orador ¡Forten una pila! ¡Acerquense! Chicos, creo que les está gustando mucho el video Creo que les está encantando Me pueden ayudar con su like Con su medusa, con su solución La verdad, para poder Seguir con nuestra familia Creciendo Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más chugaite! El generador del escudo debería estar justo enfrente Ay wal y ana El generador del escudo debería estar justo enfrente No nos va a salir a caer. No nos va a salir a caer. No nos va a salir a caer. Uy, la ventaja es que tienen los chitanes. Si, tienen unas espadas de caer. Hacen un chingo de daño. Un sombrero, verdad? Un sombrero de... A entrar en... Amor un sos tan Kaydang... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!